Presa de una maligna enfermedad, aquel hombre en su lecho de muerte esbozó el siguiente pensamiento. No moriré del todo, amada mía, mientras viva en tu alma mi recuerdo. Un verso, una palabra, una sonrisa, te dirán claramente que no he vuelto. Volveré con las tardes silenciosas, con la estrella que brilla para ti, con la brisa, con la brisa que nace entre las hojas, y con la fuente que sueña en el jardín. Volveré con el piano que solloza, las nocturnas escalas de chopar, con la lenta agonía de las cosas que no saben morir. Con todo lo romántico que inmola, este mundo cruel que me destroza, a tu lado estaré cuando estés sola, como una sombra más junto a tu sombra. Amigas, amigos, cuando una persona se nos va, cuando una persona se nos muere, muere físicamente, pero en nuestro pensamiento, en nuestra alma y en nuestro corazón, siempre estará esa persona y nos acompañará en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro corazón, hasta el último de nuestros.